Hola amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. QuickBooks, el contador en su oficina. Así es amigos, si usted quiere aprender a manejar el programa contable de QuickBooks, esta es la oportunidad. Le presentamos el programa totalmente en español, paso a paso, cómo usted puede llegar a dominar el manejo de este programa. Tenemos varios puntos que usted le va a interesar para que usted siga trabajando, haciendo la contabilidad, haciendo el payroll para las empresas que éstas la requieren. Si usted es un preparador de impuestos o usted tiene una empresa, la oportunidad de aprender QuickBooks es lo mejor que usted puede decidir. QuickBooks, el contador en su empresa.